1.488 con 40 ¡Alto, compañero! ¡Dileguero! Ya de Tartingay se pone en marcha para indicarle el camino a estos participantes de animados en esta tercera carrera Brinko, Gregory, espectacular, Loriano y Francisco van rumbo a suelta Largaron la tercera carrera, premio Godura, vikingo, rápidamente sale a marcar el camino por el centro de la pista Alvion espectacular, viene haciendo diferencia en la segunda colocación por dentro Brinko, a su costado, Gregory, por sugerente Loriano, Mariam Boca, la segunda ubicación en la cuarta ubicación lo hace Francisco los participantes tomaron contacto con el codo, en la delantera Margueta, en el ritmo de la competencia, Gregorio con Alvion espectacular, en la segunda colocación mantiene dos oquí diferencia, Gregorio mantiene pequeña ventaja de medio cuerpo sobre Loriano en la cuarta ubicación lo hace Francisco con ventaja Brinko, los participantes van a tomar contacto con la recta opuesta del hipódromo de Brinko, en la vanguardia lo hace la navarrense, Alvion espectacular, en la segunda colocación dos oquí de diferencia, Gregorio sobre Loriano, en la cuarta ubicación en corta diferencia, Carlos Bajeter con Brinko, los participantes van a recorrer los últimos 700 metros de competencia en la vanguardia lo viene haciendo espectacular, en la segunda colocación el representante de los bohemios, Gregorio, en la tercera ubicación gana colocaciones por el lado intero de la pista, Carlos Bajeter con Brinko, que ya se encuentra en la segunda ubicación dos participantes van a tomar contacto con el codo espectacular Brinko, Loriano más atrás lo viene haciendo Francisco y Gregorio los participantes recorren mitad del último codo, en la delantera lo viene haciendo algo espectacular viene manteniendo un suje y Gregorio y Loriano más adentro lo viene haciendo Brinko los participantes van transitando la mitad del último codo, vuelcan el ingreso al tiro derecho final lo hicieron en estos instantes con el viento espectacular en la delantera por fuera viene cargando Brinko más afuera Lazo y Loriano faltando 300 metros de competencia en la vanguardia espectacular por fuera carga Loriano por donde se invita Brinko últimos 300 metros de competencia firma en la vanguardia Lazo y Brinko espectacular Lazo y Loriano más atrás y Francisco con un contrapaso últimos 150 metros de competencia en la vanguardia Lazo y Brinko Lazo y Lazo y Lazo 00,25, en la Vanguardia en la Tercera Pantito al Barco para Lazo y Loriano pocos metros de luto se viene enfrentando la vanguardia el número 2, 3, 4, 5, 3 en San Nibargaripista ¡Gracias!